Muy buenas tardes gente linda del buceo, excelente martes para todos, sexto turno en el gimnasio de los guerreros lo tenemos el joven Dante, lo tenemos el joven Ramiro y lo tenemos el joven Assel Rocha feliz año nuevo, feliz 2024, les deseo el gimnasio de los guerreros del trainer Fautino Silguero que Dios los bendiga a todos señores